Hola, mi amor. Hola, 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 guapo. ¿Cómo estás? ¿Y cómo, amor? Nada, es que soy simplemente feliz, 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 feliz. ¿Ah, sí? Y además, te tengo una sorpresita. No me digas, ¿y qué? ¿Me tengo que cerrar los ojos o qué? Sí, cierra los ojos hasta que yo te diga, pero no los abras, ¿eh? Pero, pero, ya, por favor, ya, ¿cómo ansias? Por favor, dime ya que escarambas. Pero no espías porque si no, no tiene sentido, ¿eh? No me vayas a dar un golpe o algo así, ¿eh? No me vayas a morder una, mi lunar. No, bueno, ahora puedes abrirlo. ¡Tadá! Mi amor, ¿tres velitas? ¿No sabes por qué son? Pues es... Mi amor, hace tres meses que nos mojamos juntos. Sí, mi amor, claro que sí, mi amor, es que he sido tan feliz que se me ha pasado como el agua, perdóname. Ahora no trates de arreglarla, ¿eh? No, es que yo sí he sido muy, muy, muy feliz. Muy chiquita, muy amosa. Muy, muy. Ay, yo lo sé, mi amor, pero, mira, yo siento como que, como que nada ni nadie nos puede separar, mi amor. Ay, no te digas eso, es como tu entrar al destino. Mi amor, ¿tú sabes que yo no cloné de esas cosas del destino? Yo creo a nuestro ángel de la guarda, mírame. A ver, me acuerdo perfectamente esa tarde cuando te conocí y lo que le pedí al ángel de la guarda, le dije, por favor, ángelito de la guarda, ese bombón de mujer tan preciosa que está, quiero estar muy cerquita de su corazón, ay, ay, dormirme rico, delicioso. Y bien que te ayudó, pero me parece que ya te hice caso muy, muy rápido. ¿Y te arrepientes? Claro que no, además somos un mismo corazón. Y nuestro ángel siempre nos ayudó para estar juntitos, hasta hoy. Sí, mi amor, y aprovechar para pedirle que no nos desampares ni de noche ni de día. Ven siempre a mi lado, tu mano en la mía. Ángel de la guarda, dulce compañía. Simona, ¿tía Audulia? Qué bueno que te encuentro, Gavino. ¿Y a qué se debe el milagro? Más que milagro, es una mala noticia. ¿Le pasó algo a mi abuela? No, ni Dios lo quiera. La verdad es que te llamo porque tu abuela está muy enferma. Lo del asma otra vez, ¿verdad? Sí, ya ves cómo es eso. Lo peor es que el doctor dice que su corazón está muy débil y dice que en cualquier momento... No, no puede ser. Sería bueno que vinieras antes de que sea demasiado tarde. Está bien, tía, voy para allá. Mañana mismo salgo para allá. Aquí te esperamos. Oye, por cierto, aquí está Amapola y quiere hablarte. No me la pases, por favor, tía. Yo mañana le llamo. Hola, amor. Hola. Hola. ¿Cómo estás, precioso? ¿Vas a venir al pueblo? Sí, este, llegando te veo. Te he extrañado muchísimo. Yo, yo también. Ya me anda por que vengas. Ay, no sabes de verdad cuánto te he extrañado. Se está cortando la comunicación. ¡Que te he extrañado mucho! Bueno, bueno, no te escucho. ¡Que te quiero! ¡Te quiero con toda mi alma! ¿Qué pasó? ¿Quién te llamó? La abuela se puso mal. Me voy a tener que ir mañana al pueblo, mi amor. ¿Pero y con quién hablaste? Ah, con la tía Obdulia. Ay, Gabino, no te hagas. Después, ¿con quién hablaste? Ay, es una prima, mi amor. Gabino, tú no tienes primas. Mi amor, es una prima lejana. Es alguien sin importancia. Gabino, si hasta acá te alcancé a oír. Que te quiero mucho, que te extraño mucho. ¿Qué está pasando? Mi amor, es que la gente del pueblo así es de cariñosa, de merosa, mi amor. ¿Me vas a decir qué pasa? ¿Me vas a decir la verdad? Estoy bien, está bien, está bien. Es una novia que dejé en el pueblo. ¿Una novia? No tienes abuela, Gabino, no tienes abuela. Bueno, perdón por la situación que estás pasando con tu abuela, pero ahora realmente no tienes abuela. Llegando al pueblo te hablo a la hora. Espero que sea verdad. Mi amor, por favor, ya te dije. Si voy es porque mi abuela está mal. Tengo que ver qué pasa. Está bien, te creo. Yo lo único que te quiero decir es que si ves de vuelta a Amapola y ves que sientes cosas que todavía la quieres... No, 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 por favor, a la que quiero es a ti, mi amor. Está bien, déjame terminar. Si todavía la quieres, a mí sí me vas a marcar y por teléfono me cortas la relación. ¿Está bien? Mira, no pienses esas cosas, mi amor. Voy a estar solamente unos días allá y, por favor, no va a ser nada con Amapola. Ah, bueno, está bien. Estaba pensando que, no sé, quizás pueda ir contigo. ¿Quieres ir conmigo? Claro, puedo pedir unos días en el trabajo sin problemas. Este, mi amor, no creo que te vayan a dejar en el trabajo tan fácilmente, mi amor. Bueno, eso déjamelo a mí. Yo lo puedo resolver y me pueden dar los días. Pero, mi amor, no tiene caso. Este, en el hospital no pueden prescindir de una enfermera, sí porque sí. Lomino, a veces me hace que tú no tienes ganas de que yo sea ya. No, mi amor, ¿cómo te dices eso? Claro que quiero que estés... ¿Y entonces? Yo quiero conocer a tu abuela, quiero conocer el pueblo donde naciste, a tu familia. Ok, 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 está bien. Te veo en una semana ya. Y, bueno, seguramente a la abuela le vas a caer muy bien, te va a adorar. Pero lo único que te pido es que más te vale que cuando yo llegue ahí y hayas hablado con Amapola y hayas solucionado todo este problema. No te preocupes, mi amor. Así será. Te voy a extrañar, pequeñita. ¿Sabes qué? Me tengo que apurar, porque si no, el camión me va a dejar. Mi amor. Está bien. Te amo. Que tengas buen viaje. Te amo, bye. Ay, santo ángel de la guarda. Por favor, ayúdame. Cuida, mi Gavino. Tú sabes que donde hubo fuego, cenizas quedan. Hazle entender que, como yo, nadie lo va a amar. Nadie lo va a querer así. No desampares nuestro amor, por favor. Ni de noche, ni de día. Gavino. Ay, hola. Bien, ¿y tú? Bien. Ay, te estamos esperando desde temprano. Sí, perdóname, tía. Lo que pasa es que tuve que hacer algunas cosas ayer en la noche y, bueno, algunos imprevistos. Lo bueno es que ya llegaste. ¿Qué? ¿Así me vas a recibir después de más de tres meses de ausencia? Bueno, perdóname, pero es que... En nada de pretextos. Ay, estos jóvenes. ¿Qué, ni siquiera me vas a preguntar por tu abuela? Tía, ¿cómo está mi abuela? Pues, como te dije, mal. Yo quiero ir a ver, ¿a dónde está? Allá, en su recámara. Pero espérate, no puedes entrar porque la está revisando el doctor. Déjame ver si ya puedes ver, ¿eh? Yo te acompaño, tía. No, espérate, ¿qué no oíste que la está revisando el doctor? Además, pues, no nos hace nada de mal estar un momentito solos. Pero es que yo... Ay, no sabes qué gusto me la verte. ¿Tú me has extrañado tanto como yo a ti? Bueno, no... Ay, yo también. La verdad es que no he dejado de pensar en ti todas las noches y... el día en que te fuiste a la ciudad y me prometiste que ibas a regresar por mí. Mira, lo que pasa es que... yo me acordé, pero es que... Tú también has estado pensando en casarte conmigo. Amapola, me acuerdo que aquel día te dije que quería vivir el resto de la vida contigo. Lo recuerdo perfectamente. Pues ahora vengo a buscarte para decirte que... No tienes que hablar más. Acepto. ¡Acepto! ¿Aceptas? Sí. No importa que no encuentres las palabras. Te entiendo. Es que no... ¿En serio lo entiendes? Claro que entiendo. Acepto ser tu esposa. ¡Acepto casarme contigo! Espera, lo que pasa es que... Gabino, Gabino, ven inmediatamente. No, pero tía, tengo que... No, no, no. No, ustedes pueden esperar. Tu abuela se acaba de enterar que llegaste y le dio un ataque de asma. Más vale que venga. Pero... ¡Nada, nada! El amor puede esperar. Y cambio, tu abuela se nos puede ir en cualquier momento. Cálmese, doña Remedios, cálmese. Abuela, abuela, ¿estás bien? Hijo, qué gusto de verte. Ya me andaba por verte. Eso es precisamente lo que le hace daño, doña Remedios. Las emociones fuertes. No me importa. Estoy feliz de ver a mi Gabino. Yo también, abuela. Tenía miedo de no alcanzar a ver a mi único nieto. No diga esas cosas, abue. Mire, joven, vea cómo está su abuelita. La última vez intentó pararse sola y se rompió el brazo. Su abuelita necesita calmarse y está muy tranquila. No le hagas caso a ese matazán. Mamá, Amapola tiene una gran noticia. ¿Sí? Sí. Gabino y yo nos vamos a casar. ¿Me lo juro? Sí, se lo juro. No, no le digan esas cosas. Le puede hacer daño, ¿verdad, doctor? Bueno. ¿Qué me va a hacer daño? Nada me podía hacer más feliz, Gabino. Es una gran noticia. Yo voy a decírsela a todo el mundo. No, 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 entiendo. Se los dije, se los dije. Ve a la abuelita. Las emociones fuertes, doña Remedios. Gracias, Gabino. Gracias por darme esta felicidad en mi lecho de muerte. Verte casado y con una mujer de tan buena familia. Tú también ven conmigo, hija. Bueno, ya, ya, ya. Yo ya me voy y les voy a decir algo. Necesito que busquen a alguien para que la cuiden. Por favor. Está bien. Su abuelita necesita mucha ayuda. Y pues, de paso, felicidades a los dos. Gracias. Gracias, Gabino. Doña Remedios, recuerde, nada de impresiones fuertes. Yo también ya me voy. Tengo que irle a dar la noticia a mi papá. No, 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 espérate, pero no te vayas, tengo que hablar contigo. Ay, perdón, pero es que algo así no puedo esperar. Pero no te vayas, me esperas un momento. Abuela, abuela. Abuela, tranquila, tranquila, estás bien. Rebástate, rebástate, que no puedo respirar. Laura. Mi amor. ¿Cómo estás? ¿Cómo? No te da gusto verme. Sí, no, lo que pasa es que te esperaba dentro de unos días, pero sí. Pero ya ves, en el hospital no tuvieron problemas y me dieron permiso. Qué bueno, mi amor. No hablaste con Amapol, la verdad. ¿Por qué dices eso? Porque te conozco, Gavino, y sé que no tienes ganas de verme. No, mi amor, ¿cómo crees? Yo, 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 yo quiero verte, te amo con todo mi amor. No, no me toques. Dime, ¿hablaste con ella o no? La verdad no pude hablar con ella, se complicaron un poco más las cosas. Lo sabía. Es que mi abuela está muy encariñada con ella. Como es de las riquillas del pueblo, pues está orgullosa de que yo sea su novio. ¿Y a mí qué me importa lo que opina tu abuela? No, yo, yo, yo lo sé, pero es que el doctor nos pidió que no le hiciéramos hacer corajes ni que se enfurezca por cualquier cosa. Mi tía me dijo que ya está en las últimas y, pues, bueno, yo no, yo no quiero darle angustias. No, está bien. La situación no es nada fácil, Gavina. No, no, pero, pero mira, yo te prometo que hoy mismo termino con mi abuela. Ay, 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 ayúdame con el mandado, Gavina. Sí, sí, tía. ¿Y esta quién es? Ah, ella es... Mucho gusto, yo soy Laura. Ella es la enfermera que traje de la Ciudad de México. Ya ves que el doctor nos dijo que, bueno, viniera una persona profesional para cuidar a mi abuela. ¿No es que rápido llegó? Sí. Sí, bueno, es que ya sabes que las cosas de salud, tía, pues, hay que actuar rapidísimo. Claro. ¿Y cómo le vamos a pagar? No te preocupes, tía, yo eso lo veo. ¡Augulia! Ay, ya me está llamando. ¡Augulia! ¿Por qué no vamos de una vez para que la conozca? Sí, claro. Pase Laura, por favor, para que conozca a la enfermita. Yo no necesito ninguna enfermera, Gavino. ¿De dónde sacas tú esas cosas? Abuela, cálmese, no se altere. El doctor Ortiz dijo que sería bueno... ¡Qué bueno ni qué ocho cuartos! Mándela de regreso a la ciudad. No la quiero ver aquí ni un minuto más. A mí me parece que la señora tiene razón. No tengo nada que hacer aquí. No, 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 no se puede ir, abuela. Entiende. La señorita Laura viene desde México con mucha ilusión de cuidarte. Para cuidarme está mi familia. Y la señorita no es de mi familia. Mamá, la señorita es profesional. Gavino la trajo desde México. No le vas a hacer el feo. Es que no me da confianza tener su pilote rondándome. Pero bueno, como quiera. Abuelita, no salgo, Cira. Vas a ver que tú y Laura se van a llevar muy bien, te lo aseguro. Bueno, bueno, si no quieren cuidar de mí, está bien. Mamá, mamá, ¿qué tienes? Perdón. Ay, abuela, dijo el doctor que no se altere. Tranquilita. Ay, gracias, hija, gracias. Tienes manos de hada. Por eso me contrató a Bina. Hola a todos. Ay, hola. Hola, hija. ¿Qué creen? ¿Ya le dije a mi papá que me voy a casar? Ay, sí, me enteré con los balazos. Serguso feliz. Yo tenía miedo, ¿cómo es él? Tenía miedo a que saliera detrás del novio con su pistola en la mano. Ay, pero qué falta de educación. No las hemos presentado. Mira, Laura, ella es amapola, amapola. Ella es Laura, mi nueva enfermera. Mucho gusto. Igualmente. Amapola. ¿Y se puede saber con quién te vas a casar? Ay, pues, ¿cómo que con quién? Con Gabino. Ay, mi amor, no te he saludado de los nervios y la emoción. Mi papá ya empezó los preparativos de la boda. Dice que quiere comprarme el vestido de novia en la capital. No. Vestido de novia. Ay, qué emoción. Ay, mamá, mamá. Tranquila. Vámonos para afuera. Necesita alguien. Ay, perdón. Se me olvidó que no debía recibir emociones fuertes. Salgamos. Que Laura haga su trabajo. Ay, yo no sé cómo voy a salir de esta, pero qué bruto. Ah, pero si aquí está el novio. Dime, ¿dónde está la afortunada novia? Perdón. No es la novia. Es la prometida. No, 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 Laura, déjame explicarte. Eres un cobarde. Eres un mentiroso. Tranquila, 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 por favor. Todo ha sido un malentendido, Laura. Sí, ¿cómo no? Mira, lo que pasa es que yo traté de explicarle a Amapola que... Y luego las circunstancias no me dejaron porque no sé cómo decirlo, no sé cómo explicarle. Y luego la abuela... No, no, no te estoy entendiendo nada. Lo único que estoy entendiendo es que tú te vas a terminar casando con esta mujer. No, 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 ¿cómo crees? Y que te estás burlando de mí. No, no, mi amor, no, 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 te lo juro, por nuestro ángel de la guarda. No metas a nuestro ángel de la guarda en esto. Ok, pero te prometo que hoy mismo hablo con ella. Y todo queda solucionado. Le voy a decir que no me voy a casar con ella, que... ¿Pero qué te voy a creer ahora? ¿Cuántas veces me lo dijiste? Porque... Ok, te lo voy a jurar por mi madre que está en el cielo. Por favor, dame la oportunidad. Dame chance de hablar con ella. Rabino, esa es la última oportunidad que te voy a dar. Pero yo me llego a enterar que se besan. Y te juro que te mato. No, mi amor, ¿cómo crees? Si sabes que te amo a ti. Ya mero me lo agarran a balazos al pobre. Yo sé que es difícil de creer, pero así fue. No me digas. Sí, bueno, lo que pasa es que... Ay, qué pena hablar de estas cosas, pero... Pues nos estábamos besando en el sillón. Y en eso llegó mi papá. ¿Y si estaban qué? Nada del otro mundo, ¿eh? Solo que estábamos medio acostados en el sofá. Todavía estábamos vestidos. Y no des detalles, por favor. Por respeto a mi abuela. Ay, no se preocupen por mis hijos. Yo sé cómo son los jóvenes cuando se quieren. Ay, qué atrevido soy yo. ¿Qué? Perdón, perdón, perdón. Ten cuidado, niña. Voy a echarme agua. Con permiso. A ver si no le pasó nada. ¿Entonces qué, Amapola? El suegro lo había dicho. Así que el suegro los encontró besándose. Amapola, es una exagerada. Ella solo me estaba abrazando. Eres un desgraciado infeliz. Te estabas revolcando con ella en el sofá. ¿Cómo crees, mi amor? Entonces no es cierto. No, claro que no. Te lo juro, mi amor. Pues entonces ahorita mismo vas al comedor y aclaras las cosas. ¿Ahorita mismo? Sí, en este instante. Pero es que no lo puedo hacer en frente de mi abuela. De la impresión se me puede morir. Mi amor, ya sabes cómo está entusiasmadísima con la abuela. No me importa. ¿Lo haces ahorita mismo o te vas olvidando de mí para siempre? Al comedor ahora. Yo me gustaría una abuela sencilla, la verdad. Pero ya me dijo mi papá que la quiera en grande. Por lo menos 500 personas. ¿Cuál debe de ser, hija? No sé con mucha gente. Oigan, quiero hablar un momento con ustedes. Bueno, contigo, Amapola. Espérate, mi hijo. Es que Amapola nos está platicando de la gran boda que piensa organizar su papá. A ver, sígueme, hija. ¿A cuántos piensa invitar? Bueno, es que precisamente de eso que iba a hablar. ¿De la fiesta? Sí, sí. Bueno, para empezar, no creo que se deba hacer ninguna fiesta. Ay, pero ¿cómo, hijo? ¿No me vas a quitar ese gusto? Es que yo no quiero esa fiesta, ¿por qué? Ay, ¿no crees, Gavino? ¿Qué entiendes? ¿Ya ves lo que hiciste? La gente, bien como nosotros, celebra en grande un matrimonio. Sí, mami. Es que yo no quiero esa celebración. Mira cómo se puso, tan bien que estaba. Gavino, mamá. Gavino, me siento muy mal. Por favor, Laura, ayúdanos. Ay, falta el aire. No, 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 amor. A ver, a ver, a ver, a ver, vamos a llevarla a su cuarto, ¿sí? No, 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 no. Ay, ya, no digas nada. Estás viendo el temblor y no te hincas. Ay, Gavino, pobre de tu abuelita. ¿Qué querías hablar conmigo? Pues, ¿de qué...? Oye, de verdad, tiene una impresión fuerte, la puede matar. Yo no lo creía. Sí, ¿verdad? Pero dime, perdón, ¿de qué querías hablar? No, 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 de nada, ya se me olvidó. Bueno, yo creo que ya me voy para que puedas atender a tu abuelita. Sí. Adiós. Yo te cuento de la boda. Las cosas pueden cambiar por la fe y la esperanza. La gente busca en un sueño sus deseos y el amor. La vida tiene un camino que debemos enfrentar. Cuando todo se oscurece, una luz te puede guiar. Ay, 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 a cada quien su santo ha de salvar. Y pidas lo que pidas te dará la fe para enfrentar la realidad. Ay, 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 la vida pone a prueba una vez más la fuerza de tu fe para luchar y todos tus anhelos cumplirás. Ay, ay, ay. Laura, ¿ya se durmió? Hablaste con Amapola. No pude hacerlo. No sabía. Mañana mismo voy a México y te vas olvidando de mí. Es que tenía miedo que hiciera un escándalo y mi abuela... No, pretextos. Estoy harta de tus pretextos. Pero, mira, yo te prometo que... Gabino, basta de prometer. Promesas. ¿Te acuerdas lo que prometiste delante de nuestro ángel de la guardia? Prometiste que nuestro amor iba a ser para siempre. Y lo es, Laura. Yo te amo. No, Javier. Esta situación es muy difícil para mí. Mira, solamente dame tiempo y te prometo que terminando con todas esas cosas vamos a ir adelante. No sé si voy a poder creerte esta vez. Te lo juro, te lo juro en frente de nuestro ángel de la guardia. Por favor, créeme, Laura. Es que tú eres la única mujer a la que más amo en mi vida. A mi chance. Gabino, pero te vas a casar con otra. Yo no me voy a casar con nadie. Ya te hice una porquisa frente a él. Te amo a ti. A ti eres a la única que amo. Mira, Gabino, hay que tomar decisiones en la vida que a veces son difíciles. Pero si no haces algo pronto, me vas a perder que me voy. O mira, el chiste es entregarle esa invitación personalmente al señor gobernador. Sí, don Casimiro, como usted diga. Yo sé que me voy a gastar una fortuna con esa boda, pero mira, va a servir para impulsar mi carrera, vas a ver. Disculpe, don Casimiro, ¿se encuentra su hija? Ahí está mi yerno. A ver, Gabino, dame un abrazo. ¿Y qué pasó? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Es que pasaba por aquí y quería saludar a su hija. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Digo, no comas ansias, no comas ansias. Déjame presumirte. Afígúrate que alquilé la hacienda de la Santa Rosa nomás para hacer el puritito jolgorio. No me diga, pero eso es muy lujoso, ¿no? Pues, ¿para qué es el dinero entonces? Pues, para gastarse, ¿qué no? Pero yo creo que no debía de gastar tanto dinero en eso. ¿Cómo que no? Si para esa fiesta va a venir la crema y lata de la sociedad del Estado. Bueno, con decirte que hasta alquilé unos extras, ¿verdad? Eso es latino internacional para que se haga más bola y toda la cosa. Mira, en estos momentos estamos por mandarle la invitación al gobernador. ¿Verdad, Benito? Así es, señor. Muy bien, muy bien. Mira, mira, Gavino, con esta boda no solamente está en juego la felicidad de mi hija, sino también mi futuro político. No me diga. Eh, y yo sé que, pues, no me vas a hacer quedar mal, ¿verdad? Pero mira nomás, quita esa carita. A ver, Benito, vete a despertar a Mapole y dile que ya llegó aquí su Romeo. Sí, señor. No, no, no te preocupes. Yo mejor luego vengo a buscarla. ¿Seguro? Sí, sí, yo mejor luego la busco. Me la saluda, por favor. Hasta luego. Oye, Benito, ¿tú cómo ves a este muchacho? Pues, la verdad, como que su hija Amapola se merece algo mejor, ¿no? Pues, yo lo veo bien. Pero bien, bien, bien mensote, ¿no? Pues, mira, como dijo el jorobadito, ahí lo iremos enderezando, ¿qué no? Hola, Laura. ¿Qué pasó, Gavino? ¿Me dijiste? Don Casimiro ha rentado una hacienda lujosísima y no sé cuánta gente está invitando, creo que hasta el gobernador. Gavino, no se lo vas a decir nunca, ¿no? Es que, es que te juro que no sé cómo. No sabes cómo. Pues, es muy sencillo, Gavino. ¿Quieres que te explique? Te paras en la mitad de las alas y dices, Gavino, el abrazo novio. Van a escuchar todo. Es que eso es lo que quiero que escuchen. Gavino y Laura viven juntos hace tres meses. Yo, Gavino, no amo a Amapola, amo a Laura y tengo que gritarlo para no explotar por dentro. Es tan difícil hacer eso. Es tan difícil. ¿Qué pasa? ¿Qué es ese escándalo? Que yo no soy la enfermera, soy la novia de Gavino. Vivimos juntos hace tres meses. No es cierto, tía, no, no es cierto. Estaba desvariando. Seguramente se tomó las pastillas de la abuela. Estaba desvariando, señora. Él es mi novio, le juro, es mi novio. No, como crees, mira, mejor la voy a llevar a su recámara. No, 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 no me cree. Yo conozco bien a Gavino y yo sé que tiene un lunar justo aquí. Le puedo decir exactamente todo, todo, porque él vive conmigo. No, no, vamos, tía, no creas nada de eso. Vamos. Ángel de la guarda, ayúdame a que de Laura no me deje, por favor. No sé cómo se complicó todo este asunto, y ahora he perdido a la mujer de mi vida. Yo no puedo vivir sin ella. Haz que no pierda la confianza en mí, por favor, ¿sabes? Desde chiquito mi abuela me enseñó que tú no me ibas a desamparar ni de noche ni de día. Pues ahora sí necesito que me ayudes. Yo a la que quiero es a Laura y tú lo sabes porque tú la pusiste en mi camino. es a Laura quien amo, es con ella con la que quiero pasar el resto de mi vida y no con Amapola. Sabes que con Laura quiero formar una familia. mi hijo, Gabino. ¿Sí? Ven acá, acércate. ¿Estabas despierta, abuela? Sí, Gabino. ¿Escuchaste lo que dije? Sí, hijo. Ya sé lo de Laura. Lo supe desde el otro día. hola, Laura. ¿Qué te pasa? Perdón, es que pasó algo horrible. ¿Qué pasó? Ay, es que mi papá... ¿Qué pasó con tu papá? Nada, nada, lo que pasa es que se enteró de que estoy embarazada. ¿Embarazada? Sí, una de las viviendas fue con el chisme y está furioso. Le dijo unas cosas horribles. ¿Y se puede saber quién es el padre? ¿Cómo que quién? Gabino. ¿De Gabino? Perdón, me tengo que ir, si no, el camión se me va. Adiós. ¿Entonces ya lo sabías, abuela? Sí, hijo, el otro día los escuché mientras discutían aquí frente al ángel de la guarda. ¿Qué piensas de todo eso? Pues que eres un tonto, mi hijo. Si tú de verdad quieres a esa muchacha y estás seguro de tus sentimientos, no sé qué le piensas. Ay, abuela, es que yo no quería darte un día disgusto y que te fueras a poner mal por mi culpa. Ay, Gabino, tú sabes que yo te quiero, te quiero más que a nadie en el mundo. Tú eres mi único nieto. Mira, lo que más me importa en la vida es tu felicidad. Es que yo pensé que tú querías que me casara con Amapola. De verdad, te lo digo con el corazón en la mano. Yo no importo, yo ya voy de salida, hijo. ¿Qué importa si una vieja quiere presumir que su nieto se casó con alguien de una buena familia? Esas no son más que chocheces de vieja, hijo. Ay, abuela, tú sabes que yo también te quiero muchísimo y la verdad, pues, tenía miedo de que te fueras a poner mal o morir por eso. No, Gabino, yo ya viví mi vida. ahora a ti te toca vivir la tuya como tú quieras. Gracias, abuela, me has quitado un gran peso de encima. Ahora, cúrrele, mi hijo, ve por Laura, no la dejes ir, hijo, porque el amor solamente toca una vez a tu fuerte en la vida. Ándale, cúrrele, no te vaya a ir. Te quiero, abuela. Ay, hijito. Dios te bendiga. Dios te bendiga, hijito. ¿Puela quedas aquí? Vengo a verte. ¿Qué te pasa? Ay, es que no sé cómo decírtelo. Mira, perdóname, pero no tengo tiempo, tengo que, ¿sabes qué? Sí, tengo que hablar contigo. ¿De qué? Mira, perdóname si te lo digo así a calzón quitado, pero el asunto entre tú y yo es una confusión, yo realmente estoy enamorado de Laura. ¿De Laura? Sí, estoy perdidamente enamorado de ella y de ella. Desde que llegué aquí te lo quería decir, pero... ¿Estás loco? ¿Por qué me pediste que me casara contigo? Yo no te pedí que te casaras conmigo. Lo siento, lo siento, soy un imbécil, es que no he sabido manejar las cosas. Sí, eso eres, un imbécil. De verdad lo siento mucho, Amapola, pero ahora tengo que ir a buscar a Laura. Perdóname, por favor, perdóname. Gabino, espérate, tengo que hablar contigo. ¡Gabino! ¡Gabino! Amapola, Amapola, ¿qué te pasa? Ay, pues, ¿qué me va a pasar? El desgraciado de Gabino se fue con otra. ¿Se fue con Laura? ¿Tú sabías que estaba enamorado de ella? Este, yo me acabo de enterar ayer. De mí nadie se burla. Es que lo que pasa, Amapola, que ellos dos... No, nadie se va a burlar de mí, voy a hablar ahorita mismo con mi papá, a ver si le quedan ganas de reírse después. Amapola, tú sabes que tu papá es muy violento. Sí, pero Gabino no se va a burlar de mí. No me puede dejar plantada y dejarme así y largarse como si nada. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, don Casimiro es capaz de meterle un balazo a Gabino. Ay, ángel de la guarda, ayúdanos con esta. Laura. ¿Qué haces aquí? Te estoy buscando por todo el pueblo. Creí que ya te habías ido. Tenía mucho miedo de perderte. Sí, me imagino. Sí. Laura, ya hablé con Amapola, ya le conté todo. Le dije que te amo con todo mi corazón y que no puedo pensar con ella. Gabino, no te quiero escuchar, la verdad. Basta. ¿Qué pasa, Laura? Te estoy contando que ya hablé con Amapola. No quiero que me cuentes nada. ¿Sabes qué, Gabino? Eres un desgraciado, no tienes abuela. ¿Por qué me haces eso? Tranquila, tranquila, Laura, ¿qué te pasa? No te entiendo. ¿Qué clase de hombre eres? ¿Qué no entendiste que ya hablé con Amapola, ya le dije todo y ya terminé con ella? Estendé perfectamente, Gabino. Laura, por favor, espérame. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Yo te amo con todo mi corazón y quiero estar contigo. ¿Sabes qué pasa? Yo acabo de dolar con Amapola también. ¿Y qué te dijo? Que está embarazada. ¿Embarazada? No te hagas, el hijo es tuyo, Gabino. Eso no es cierto, ¿cómo crees? Pues ya ves que sí, así que ¿por qué no te vas con ella y si eres felices para siempre y me dejas en paz? Pero yo te juro que es a ti a quien amo, Laura. Allá fue, papá. Ahora sí, Gabino, así te quería agarrar. Así miro. ¿Qué? ¿Te vas a ir con otra vieja? ¿Ibas a dejar a mi hija vestida y alborotada? No es lo que usted se imagina, déjeme explicarle. Tú a mí no me explicas nada. Te vas a ir con otra y vas a dejar a mi amapolita bien preñada, ¿verdad? Réndeselo de una vez, licenciado. No, 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 no. Por favor, les suplico que no le haga nada, por favor. No, 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 mate, no lo mate. ¡Hágase a un lado! No, no, por favor. ¿Qué se me hace que me los traigo a los dos? Ay, Dios, ay, Dios. No, ya no tiene nada que ver. La culpa es mía, máte, ni a mí. Mira, Gabinito, bien que te lo advertí. Te llegó tu hora. No, papá. De hija nadie se burla. No, no, le haga daño. No, es dele el bebé. ¿Cómo que no es dele el bebé? Ay, papá. Pues es que... ¡Si no es de este tarado! ¿Dónde, qué es ese chamaco? Es que el Benito estaba tan a la mano y pues en una de esas nos quedamos solos en la casa y... No, no, no me mire así, licenciado. Lo que pasa es que... ¡Pero si Benito es mi hombre de confianza! Sí veo, pero la Karen... Ahí está la cosa, papá. ¿Cómo es tan de confianza? ¡Por así, desgraciado! ¡De estas no te salvas! ¡No, papá! ¡No me vaya a dejar el cuerpo a ver el bebé! ¡Papá! La vi muy cerca, mi amor. Sí, la verdad es que yo nunca te creí el tema de las pistolas. Yo te dije que en este pueblo las cosas, muchas cosas eran como los tiempos de la revolución. Ay, me alegro tanto de que ese bebé no sea tuyo, mi amor. Mi amor, ¿te pusiste enfrente de mí? Cuando sacó el arma, ¿te pusiste enfrente de mí, Laura? Porque siempre confié que nuestro ángel de la guarda nos iba a proteger. Además, no me imagino la vida sin ti. Yo tampoco, mi amor. Prefiero morir mil veces que estar separado de ti. Ay, Gaby, no. Laura.